Es decir, hace nada, anda en el minuto. Corta sila. Anila. Acosé en silba hola. ¡Vamos! ¡Vamos! Hey. ¿Vamos a dar? ¡Vamos! Por eso, no es donde nos vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Señor en septiembre? Ya, señor ahora en septiembre. ¿La que es la que se rara? ¿No? ¿Por qué no te llege? ¿Nos vemos? ¿Tenemos la? ¿No te llege? ¿No te llege? ¿No te llege? ¿No te llege? que te va poder que te va no poder